Estuvo en la Argentina la diseñadora Carrie Summers, que además es fundadora del movimiento a nivel global Fashion Revolution o Revolución de la Moda, un movimiento que concientiza al consumidor sobre la ropa que compra y a las marcas sobre la responsabilidad que tienen en los procesos productivos, en el uso de materias primas y cómo impacta esa producción en el medio ambiente, además de concientizar quién hace esa ropa en el proceso productivo. Compartimos los conceptos más importantes de esta entrevista. La transparencia en la industria de la moda. Moda ética, sostenible y responsable. Carrie Summers, bienvenida a la Argentina. ¿Cuándo surge el movimiento de la revolución de la moda y cuáles son los objetivos principales? El movimiento de Fashion Revolution, de la revolución de la moda, surgió después del colapso del edificio Rana Plaza en 2013. Y sabemos que no podemos dejar pasar este momento, que estas vidas perdidas en el colapso deben estar el inicio de una industria de moda más más segura, más limpia, más digna para los trabajadores. Fashion Revolution surgió hace cuatro años y los objetivos, el primer objetivo es la transparencia, porque si no se puede verlo, no se puede arreglarlo. Y entonces, puesto que estamos preguntando quién hizo mi ropa, porque sin saber quién ha hecho su ropa, bajo qué condiciones, no se puede tratar de solucionar todos los problemas en las cadenas de suministro. Carly, ¿qué significa para el movimiento Transparencia de la Moda? La Transparencia significa la divulgación pública, entonces, en el sitio web de la marca, de las prácticas, los procedimientos, la lista de fábricas especialmente. Hay como 32 marcas de las 100 en nuestro índice de transparencia que están publicando la lista de sus fábricas, pero sólo 14 están publicando la lista como el segundo nivel, donde su ropa está tal vez tejido, imprimido, lavado, y ningún, ningún de estas 100 marcas están publicando de dónde vienen sus materias primas. Entonces, el consumidor no tiene ninguna manera de saber de dónde viene su cuero, su algodón, su lana. Entonces, realmente debe estar una llamada muy fuerte para más trazabilidad en la cadena de suministro. Y también hemos visto que realmente hay una falta de información sobre el impacto real de de las marcas. Están hablando bastante sobre sus políticas, pero ¿cómo podemos saber como consumidores que estas políticas realmente son puestas en práctica y tienen un impacto sobre las comunidades, sobre el medio ambiente, sin datos concretos? Entonces, esto es un lugar donde las marcas tienen que mejorar. ¿Y en todo este proceso sentís que el usuario, el consumidor, es cada vez más consciente de la ropa que compra? Hemos visto realmente mucha más conciencia de parte de los consumidores, especialmente los jóvenes. Estamos trabajando con, por ejemplo, los vloggers de YouTube, unos muy, muy grandes que tienen millones de seguidores. Tenemos mucho éxito en esto y creo que es porque también estamos hablando la lengua de la moda. Estamos usando comunicaciones con bonito diseño y estamos comunicando muy bien con los jóvenes que aman la moda, pero no jamás han pensado de lo demás de la historia detrás de la ropa en su armario. El movimiento apunta a que haya una ética en la moda y que el usuario sea consciente de la ropa que compra y, en este sentido, ¿cuáles son los próximos desafíos por parte del movimiento? Vamos a tener un enfoque sobre los desechos para los demás del año porque esto es una gran preocupación porque estamos comprando tanta, tanta ropa y la mayoría de la ropa usada se están exportando en países como Honduras, Guatemala, en los países en África, donde esta ropa está destruyendo sus propias industrias de textiles, de moda. Entonces, debemos buscar una manera más responsable de consumir y también de reciclar la ropa. Entonces, nuestro próximo fanzine sería sobre los desechos y vamos a trabajar también con Greenpeace para tener más estatísticos, para que los consumidores realmente puedan comprender el efecto de sus compras sobre el medio ambiente y que no podemos seguir comprando a este nivel. Carly, muchísimas gracias por todos estos conceptos y me gustaría que te despidas con un mensaje al consumidor, al usuario de ropa. Entonces, me gustaría decir a todo el mundo que esté mirando esto, me gustaría que ustedes preguntan quién hizo mi ropa. Pregúntalo en las redes sociales, pregúntalo cuando se va en una tienda para comprar ropa nueva y las marcas deben saber cómo responder a esta pregunta. Tenemos el derecho de conocer de dónde viene nuestra ropa. La revolución de la moda propone mayor transparencia y ética en la industria de la moda, cambiar radicalmente la forma en que nuestra ropa se obtiene, produce y compra. El eslogan de este movimiento para concientizar es ¿Quién hizo mi ropa? En el próximo bloque seguimos compartiendo más conceptos sobre esta temática.